Tienes que jugar el juego más popular de Play Store en principales. ¿Cuál es ese? Dice que es Among Us. Debo jugar Among Us, ¿pero con quién? Para encontrar a zombie azul. Chumper. Ahí está Chumper. Chumper. ¿Qué pasó? Tienes que ayudarme a encontrar y ganar una partida contra el impostor. Ya listo, ahora el juego. ¿Qué juego? El que está de moda, la manga es. Ok, yo le he jugado nomás una vez. Voy a preguntarle a zombie rojo si quiere. Lo harás. Lo haré. Ok. Yo también quiero. Impostor. Yay. Impostor. Tripulantes. Escondido. Te vi. ¿Qué? Te vi zombie. Cree en mí, Chumper. Somos plantas. Él es un zombie. Obviamente él come. O sea, mata. Es el impostor. Tiene sentido. Tiene sentido. Así que... No, eres tú. Ganamos. Yeah. ¿Qué es esto? Es un mensaje. ¿En serio? Sí. Sí. Dice. No. No. Hay que pelear. Pero creo que va a estar fácil si el día que le yo le hago. Bueno. Bueno. Aquí dice la dirección. Tenemos que pelear contra ellos dos. Es Patricio. También lo secuestraron. Hay que pelear. Para conseguir a Patricio. Y a Zoom. Será premio doble. Por eso hay dos jefes finales. No. No finales. Porque... Falta pito final. Ok. Ahora sí. Vamos a pelear. No sé. Tengo miedo. Pero igual. Vamos a pelear. Fácil. Tú fuiste más fácil. Sí. Me gané un juguete. Un spinner. Ah. También tiene acá. Jumper. ¿Qué? Ven. Bye. Ah. ¿Este es la pista? ¿O es un juguete? Como un regalo. No sé. Creo que debemos de encontrarla. Pero igual vamos a salvar a Patricio. ¿Así es ahí, Patricio? Me secuestraron. Yo pensé que me iban a dar comida. Y todo eso. Bueno. Me engañaron. Porque dijeron que iba a haber una fiesta de comida. Con Bob Esponja. Pero es una mentira. Es una farsa. No crean eso. Ok. Entonces. ¿Dónde está el spinner? ¿Te lo comiste? Me lo estaba comiendo. No lo agarras. Au. Perdón. Ok. Pista final para encontrarlo. Callejón. Cajón. Es una rima. Pero estoy diciendo la verdad. Uh. Aquí debe de ser, ¿verdad? No sé. Sí. Ok. ¿Aquí? Sí. Patricio. ¿Vamos a venir? Sí. Ya voy. ¿Qué es la llave? Sí. Aquí está. Quítate. Y listo. Ok. Voy a levantarlo. ¿Es el zombie? Au. Sí, es el zombie. Yay. Nos falta uno. Me ha llegado un mensaje que han ganado. Entonces, se las verán conmigo. Contra el verdadero jefe final. Y Mario Bros. ¿Por qué cayó en la playa el millón de mi hermano? ¿Encontraron a mi hermano y habíamos encontrado a Pitufina? Yo creo que sí.